¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. El día de hoy les traigo la primera propuesta de maquillaje para el 14 de febrero. Algo dramática, pero perfecta para una cena romántica o una noche de chicas con nuestras amigas, ¿por qué no? Además de que este maquillaje lo hice con la Pro Palette de Adara Paris. Y bueno, para comenzar el maquillaje aplicaré esta prebase de sombras de la marca Wet n' Wild de la línea Fergie. Voy a utilizar la sombra más clarita de la paleta únicamente sellando lo que es el arco de la ceja. A continuación, como tono de transición voy a tomar el color naranja más claro y lo voy a estar aplicando en movimientos de vaivén, pero además con movimientos circulares. Como segundo tono de transición voy a tomar esta sombra roja con una brocha de difuminar más pequeña. Primero la aplico en la parte externa y después la llevo en la parte de la cuenca y además difuminándola hacia la mitad de mi párpado móvil. Y retoco lo que es el color de transición. Para comenzar a ahumar este look voy a tomar este color vino el cual voy a estar aplicando primero en la parte externa y después la voy a estar llevando en la parte inferior donde están mis pestañas de abajo. Y la voy a llevar en la parte de la cuenca para empezar a dar el efecto de profundidad en el maquillaje. Para darle ese toque más dramático a este look voy a tomar un poco de la sombra negra. La voy a aplicar en la parte externa nuevamente, pero un poquito más atrás para que no tape lo que es el color vino. Como pueden observar lo estoy llevando en la parte de la cuenca solo a la mitad y por completo en la parte inferior. Ahora voy a tomar este corrector de sanille que como verán primero lo aplico como delineado. Abro el ojo y trato de que el párpado móvil choque con el párpado fijo para darme una idea de dónde voy a hacer el corte del pliegue. Lo difumino con mi dedo y ya después de que tengo esto voy a tomar la primer sombra satinada que es este color dorado muy pálido. Como pueden observar no lo estoy aplicando en toda el área donde apliqué el corrector, sino únicamente a la mitad dejando una especie de diagonal. Ahora para hacer un difuminado voy a tomar la sombra roja. Después el color vino y por último un poquitito más del tono negro. Pero si sienten que se pasó volvemos a recurrir al tono vino para que el tono negro no se vea tan dramático. Y obviamente un poquito más de la sombra roja para que se vea una transición del color oscuro hacia el color más claro. Voy a tomar la segunda sombra satinada que esta la utilizo para llevar en el arco de la ceja y en el lagrimal. Para agrandar mis ojos voy a tomar este corrector en lápiz de la marca Sanijé. Y para delinear mis pestañas voy a estar utilizando el delineador líquido de la marca Diamond Beauty. Disculpen este total fail donde no se ve donde hago el delineado, pero es evidente que me agaché de más. Y ahora únicamente voy a estar aplicando esta máscara de pestañas de la marca Maximus con aceite de arroz. Porque que creen, les tengo una sorpresa. Así es, estaría haciendo uso de pestañas postizas. Las cuales son de la marca By Apple Accessories y el pegamento es de la marca AND transparente. Para el maquillaje de rostro, déjenme decirles que ya tengo aplicado mi makeup primer de Diamond Beauty. Y la base es de la marca Bisú en el tono Maxiato o Maxiato. Como pueden ver, la estoy difuminando y exparciéndola con una brocha Kabuki gordita. La cual me encanta como deja el acabado de la base ya que no me deja rayas. Y estaré aplicando el mismo corrector de Sanijé que utilicé para mi párpado móvil. Que como ven, de igual manera lo estoy difuminando con la brochita Kabuki. A continuación, para sellar mi base y mi corrector, estaré aplicando este polvo suelto de la marca Italia Deluxe. Así es, con una brocha de lengua de gato. Que aunque ustedes no lo crean, me exparció bien y perfectamente todo el polvo translúcido. Bueno, el polvo suelto mejor dicho. Y me dejó un acabado bien bonito en la piel. Para hacer mi contorno, estaré aplicando un contorno, valga la redundancia, de la marca Prolux. Lo que es debajo de mis pómulos, mandíbula, mi nariz y por último en mi labio inferior para que le dé más volumen. También de aquí mismo tomaré el iluminador que si no me equivoco es en el tono Moonlight. Y lo estaré aplicando en los pómulos, en la zona T y en el arco de cupido. Para devolverle color a mis mejillas, estaré utilizando este rubor chabacano de Bisú, poniéndolo a toquecitos. Y como el maquillaje es dramático, tendré que utilizar un labial nude. Este es uno de los tintamate de Bisú en el tono Utopía. Pero para que los labios no se vean tan mate, apliqué encima un poco de este brillo labial de la marca Bisú. Que como saben, son de sus más recientes lanzamientos. Y bueno, de esta manera, así termina el maquillaje. No sé ustedes, pero a mí me encantó el resultado. Como saben, esta es la primer propuesta. Ya vendrán otras opciones más, tal vez más naturales, algo no tan dramáticas. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que los y las quiero mucho. Y próximamente les caeré la reseña más concreta de esta paleta. Cuídense mucho. Bye. Chau.